¿Qué tal semana? Nosotros somos Timón y Pumba Soy Lalo Álvarez de Dos en Ruta, Motoaventuras y Crisber Motos Los queremos invitar este 19 de junio de 8 a 10 de la mañana aquí en Plaza 5011 en San Andrés Tuxla Para nuestro gran evento, yo uso casco y conozca a los Tuxla, los esperamos banda Invitan a Antiguos Dioses, Dos en Ruta y Crisber Motos ¡Suscríbete al canal!